Con los precios de los combustibles al alza en todo el mundo, la conducción eficiente siempre importante es clave a la hora de economizar el repostaje. Desde CDRAS y SEAT os ofrecemos 7 consejos de conducción eficiente para ahorrar en combustible y cuidar nuestro bolsillo. Las marchas cortas deben reservarse para los primeros segundos de circulación. Hay que apostar siempre que se pueda por las largas. Mantener el coche encendido durante paradas largas es contraproducente ya que sobrecalienta el motor e incrementa el consumo de carburante. Los cambios de velocidad afectan al consumo de combustible. El procedimiento adecuado para reducir velocidad es utilizar el freno motor, es decir, con la marcha puesta levantamos el pie del acelerador y de esta manera no se generará consumo. Sopesa entre el aire acondicionado y las ventanillas. Lo más recomendable es utilizar siempre la función auto del sistema de climatización. Vigila la presión de los neumáticos. Hacerlo es clave en materia de seguridad. Y por último, planifica la ruta. Un itinerario programado es vital para ahorrar unos cuantos eurillos.